En Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por sus paisanos en el aeropuerto, paisanos, dijo, porque él también es jarocho. Ya lo he dicho muchas veces, también soy veracruzano, mi padre era veracruzano, y de acuerdo a la Constitución de Veracruz los hijos de veracruzanos, aunque hayan nacido, como en mi caso, en Tabasco, son veracruzanos, entonces me siento muy bien de estar aquí en Veracruz, expresó López Obrador. Por tierra viajó a Jalapa, sin acompañamiento de ninguna fuerza pública de seguridad. En una plaza lerdo, abarrotada, con el gobernador Cuitláhuac García en el templete, dijo que lo que va a salvar a México es la obra de los presidentes post-revolucionarios, los que nacionalizaron la industria petrolera, entre otros. AMLO encabeza su primer acto presidencial en Veracruz. Esos bienes y riquezas que aún quedan y que no alcanzaron a ser saqueados serán la salvación del país. Estos que ya desde ayer no están gobernando en México, en 36 años que se dedicaron a saquear no pudieron llevarse todo, y lo que dejaron, con eso vamos a salvar a México y se va a convertir nuestro país en una potencia. Pero gracias a que no pudieron saquear por completo el país, en el petróleo solo se enajenó, porque no les dio tiempo. Es como el que entra a robar un banco y llega a la bóveda donde está el dinero y empieza a meter dinero en los costales. Pero suena una alarma y se tiene que ir y deja a algo, pues así fue, dejaron, ustedes pueden saber porque esa era una de mis preocupaciones que todavía el 80% del potencial petrolero de México está en manos de la nación, aseguró López Obrador. Confirmó que seguirá viajando en vuelos comerciales como el domingo lo hizo, ya como presidente de la República. El mandatario informó sobre el programa que se va a aplicar para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Sobre la flotilla de aviones, helicópteros y el avión presidencial aseguró, ser terco, y reiteró su venta. Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis en el apoyo a los adultos mayores y a los jóvenes. Nueve universidades públicas de las distintas regiones del estado, vamos también a mantener el programa que se llama Prospera y que significaba entregar becas a familias para que estudiaran sus hijos en la primaria. Y en la secundaria, no se va a cancelar ese programa, se le va a seguir entregando apoyo a esas familias, a 600.000 familias veracruzanas se les va a seguir apoyando, afirmó López Obrador. El mandatario agregó que la migración debería ser optativa y no por necesidad. Detalló que para ello, habrá avances en el campo con la siembra de 150.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Lo mismo dijo ocurrirá con el ganado. López Obrador se refirió al sistema de salud y dijo que trabajará en coordinación con el gobernador del estado. Dejaron, como todo, destruido el sistema de atención médica, de servicios de salud, y vamos a garantizar aquí en Veracruz. Por eso que bueno es, como una bendición, que también se ganara la gubernatura de Veracruz porque vamos a poder trabajar juntos. Imagínense, ay nanita, no estaría yo aquí, que viva el pueblo de Veracruz con Cuitlahuac. Vamos a mejorar todo el servicio de salud pública en Veracruz. Habrá médicos y habrá medicinas porque ya no se van a robar el dinero de las medicinas como lo hacían, indicó López Obrador. El presidente se refirió a la industria petrolera y energética. AMLO confía en lograr la paz en México con las Fuerzas Armadas. También habló del Tren Maya que dijo comunicará el Pacífico con el Atlántico. El 80% del potencial petrolero de México está en manos de la nación. Es de la nación y lo mismo porque por eso hice este paréntesis con las líneas eléctricas. Ya estaban a punto de privatizar todo el sistema, toda la infraestructura de distribución de energía eléctrica, todas las líneas y no pudieron. ¿Ahora cómo quedaron esas líneas? Así en esas líneas vamos a conducir el internet para comunicar a todo Veracruz y a todo México de esta manera, y lo mismo les puedo decir de los ferrocarriles. Entregaron todo, pero por ejemplo, dejaron el ferrocarril del sureste. Cuando lo supe me alegré mucho, porque ahora vamos a poder hacer el Tren Maya, mencionó López Obrador. Finalmente, el mandatario se refirió a diversas acciones que ayudarán al desarrollo del estado de Veracruz. Señaló que se mejorarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la refinería de Minatitlán. Vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos para desarrollar toda esa región de México, se va a modernizar la refinería de Minatitlán, y reafirmo el compromiso de que se va a resolver el problema del basurero de Coatzacoalcos y Minatitlán, señaló, con información de Carmen Jaimes y Foro TVJLR. ¡Suscríbete!